El presidente municipal de Santiago Jamiltepec, Efraín de la Cruz Sánchez, indicó que se tienen daños en el hospital HRP número 35, la iglesia, el ayuntamiento, además de alrededor de 50 casas en la cabecera municipal y las agencias, por lo que se habilitaron dos alberques en el Salón de Usos Múltiples y la Escuela Emiliano Zapata para quienes presenten afectaciones en sus viviendas para que no corran ningún tipo de riesgo. El Servicio Sismológico Nacional precisó que la réplica más fuerte es la que se registró la madrugada de este lunes, a las 0 horas 56 minutos, con magnitud de 6 grados. Además informó que hasta las 7 horas de este lunes se han registrado 2.140 réplicas del sismo de magnitud 7.2, ocurrido el pasado viernes 16 en Pinotepa Nacional. Tras el movimiento telúrico registrado el pasado viernes por la tarde, severos daños sufrió el templo de Santa María de Asunción en Tlaxiaco, en la zona de la Mixteca, donde por determinación del párroco Santiago Sánchez se acordonó el atrio para proteger a la población. El párroco informó que las partes más dañadas son la fachada, el campanario y sus torres, las cuales ya presentaban afectación a causa del sismo de septiembre pasado. Viviendas dañadas, el edificio del Palacio Municipal, el templo de Santiago Apóstol y el hospital regional con serias corteduras, carreteras intransitables, así como centros educativos y comerciales con severas fisuras, son algunas consecuencias que dejó el sismo de 7.2 grados en Pinotepa Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!